¡Buenos días de viernes! Aquí con una parte peinada y la otra, lo que estoy esperando a que se caliente un poco la plancha Los niños están por allí, vamos a vestirla ahora Este pollerío que ha liado no es normal Y nada, yo estoy por eso, peinándome pero peinándome aquí Y sí, voy en manga corta, estoy un poco loca Pero bueno, es que soy bocalurosa Y luego voy a estar peinando y a mi madre me va a descalor Así que pues nada, me voy a terminar de peinar Bueno, pues nada, aunque parezca que no lo hemos movido, no hemos parado ¡Ay, Dios mío! Fuimos a llamar a los niños Después nos venimos para acá Hice una cosa del agua de mi madre Quité un seguro de esto que me habían puesto gratis De los seguros, la verdad no me gustan nada porque no sirven para nada Me llamaron de los del agua Tuvimos que ir a casa de mi madre David se fue al hospital Yo estuve en casa de mi madre Vino el fontanero, la tuve que peinar Vino David a por mí, soltamos la moto Hemos ido a recoger a los niños y ahora David ha ido a llevarle a mi madre Que ya había dejado yo paella albóndiga Y no, no, y ahora cuando venga comeremos Y a las 5 hay fiesta De carnaval Así que queremos ir Porque ha cambiado el día completamente Así que allí iremos Y bueno, he puesto una lavadora porque ni han salido No sé si es que no la han puesto el babi Ha salido todo sucio Y claro, necesito el de otra patata Así que he puesto la lavadora Pero no he metido la camiseta interior Así que tendría que ponerle otra Y ya está, y eso es todo amigos Voy a ponerla a la mesa Pero cuando venga David A comer Que huele Ay, como huele el albóndiga No sé cómo estará Pero huele Estupendo Mirad que rico Mmm, que bueno Y a qué? Pues mira, comiendo por segunda vez Vamos a comer pago Cero Porque sí, porque son piratas Bueno, pues nada Hemos venido De lo de la disfraz Me da casa a mi madre Y ahora hemos venido Y yo he fabricado un nuevo disfraz de nío Y le he cortado un trozo de goma Se lo he puesto más estrecho Le he cortado los bajos Para que no le pise He puesto una goma en los bajos nuevas Y ahora está lavando el separador Para el domingo Y me he tenido que echar Espera ahí Porque me duele el pecho a respirar Me duele el pecho a respirar Y entonces Es que ya me he puesto mala del todo Así que Bueno, las uñas no han durado nada Lo que es no ser permanente El estudio tiene baño Estos pintos a uñas Los niños están quedando un poco de pulsar Y mira, vi con su nueva aficiontito Así que bueno Todavía me quedan cosas por hacer Así que Pues eso Buenos días de sábado Así estamos por aquí Pero todo Bueno, Davino Pero aquí los dos merengues Y la mamá Así están Y mira, así los tenemos ya Son las 10 menos 5 Hemos desayunado Vamos a vestirnos Medicinas por todos lados Y nos vamos a ir A la parte un rato Porque Hace muy buen día Y David decía Vamos a la playa Pero no Vamos a quedar aquí Además esta tarde hay también Concurso Bueno Baja A Nian Bájate de eso Que está de disfraz A lo mejor vamos a estar También a eso Así que bueno Tenemos que comprar Que mañana va a ser mi madre Un arroz Porque como es de disfraz Y llevamos al ayuntamiento Y luego Vamos a su casa Pues vamos a hacer un arroz Tenemos que también Comprar Para hacer el arroz Y ya está Y ese va a ser Nuestro fin de semana Por cierto ¿Alguien por aquí sabe Si para renovar el DNI Hay que pagar? Porque es que yo pedí la cita ¿Qué pasa? Fui a pagar En el momento por internet Y me ponía Para renovación de DNI No es necesario Pagar la cuota Pero es que yo no lo sé Bueno ya para renovación de DNI Cambio de domicilio O no sé qué Que no era necesario Pero claro No estoy segura No estoy segura Porque me tengo que quitar la uña Que no me ha durado nada Como no me la haga Semipermanente No me dura Así que bueno Si alguien no sabe Quién me lo diga Así que nada Voy a renovarlo Porque me toca renovarlo Y estoy renovando antes Así que bueno Papi vamos Vamos vestirnos Y vamos ¡Suscríbete! Madre mía Madre mía Qué paciencia El grande por grande Adai Y el chico por chico Que no se sienta Míralo Bueno porque por aquí Es más complicado Estamos subiendo Bajando Vamos a ver en el parque ahora Venga hijo Bueno el chico Quería la bici Pero la bici está ahí De adorno Hace fresquete Miremos la de esta tarde A las 6 Que hay en el arzú Adai por Dios No Vamos a ver El chico ¿Dónde va? ¿Dónde va chico? Mami Mami Quiero agua Madre mía La odisea De salir Con los niños Al parque Con las bici Nian Que la chica No se sienta Adai Que la grande Va como si supiera Ella Llevarle Va echando Pistolines O no frena O no gira Ay Dios Ya no salgo más Con las bici Hasta que se me olvide Venga papi Ha ido a comprar Unas cuantas cosas Falar Que va a hacer Mañana y madre Que me ha dejado Mi tía En la sartén He puesto una lavadora Voy a fregar los platillos Y a ver si me siento Porque estoy hoy Ya Hasta aquí Papi decía Mira vamos a dejarle Los niños a tu madre Nos vamos al cine No No me apetece tampoco Pero es que No es que me apetezca Es que Yo que sé No hay nada en el cine Tampoco Pero David quiere Que hagamos algún plan Solo Porque de verdad Que por San Valentín No hemos hecho nada Pero Yo que sé Yo sé si ahora mismo estoy Pero puedo Así que bueno Nada Vamos Estoy esperando que cuando coges el agua No me gusta abrir el grillo Y a hacer cosas En fin Bueno Cambio de ropa Nos vamos a otra fiesta Hoy Mañana a otra Estoy esperando Que David Había ido a A por el coche Oye No Venga Trae Y Y ahora nos vamos Así que Venga chicos Voy a preparar Voy a meter alguna cosita Estaros quietos En el bolsito Y nos vamos Shift Más En el bolsito Mézni Y 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 Madre mía, qué pinta. Bueno, pues nada, estuvimos en el centro comercial, que creo que habré puesto algunas imágenes, nos apuntamos y nos escribimos al concurso de disfraces, pero bueno, por presentarnos, no por nada, sabíamos que había muchos muy originales. Y los niños se la han pasado pipa, han caído, agotaditos, vamos niños, casi lo tienen en la cama, y ha caído redondo. Así que bueno, son las 12 menos 20, nosotros vamos a una peli de miedo, vamos a tener nuestro momento de papi, tranquilito, y mañana será otro día, así que bueno, yo creo que voy a despedir aquí este vlog. Estoy reivindicada. Esperamos que les haya gustado el vlog, si les haya gustado, les haya gustado, compartir y suscribiros para vernos un día más en el canal. Hasta el próximo vídeo. ¡Gracias!